hola soy mayón y en este nuevo capítulo de el curso de hardware para nuestros podcast vamos a hablar de los cables más utilizados en nuestras mesas de mezclas el primero de ellos es el que utiliza el conector canon xlr donde vemos que este es el conector donde conectamos generalmente las tomas de micrófono pero también es muy utilizado para salida de altavoces en mesas grandes o para líneas de audio de entrada siempre monourales y siempre balanceadas explicaremos el tema del cableado balanceado en otro capítulo básicamente tenemos un conector que tiene tres pines el de la señal caliente fría y el de la malla hay que entender que caliente y fría se refieren a conceptos que luego hablaremos en otro vídeo sobre señal balanceada pero hay que entender que en este conector la carcasa metálica no está conectada con la carcasa metálica del otro extremo ni con la malla la malla se conecta la señal de tierra de ground se conecta a través la masa se conecta a través de el tercer pin este sería el conector más común para temas de micrófono ya os digo salidas balanceadas a altavoces y señales de monourales balanceadas en cualquier tipo de mesa el siguiente conector más famoso son los conectores de jack telefónicos de un cuarto de pulgada se llaman jack telefónicos porque las antiguas centralitas utilizaban este tipo de conectores para conmutar la señal de las llamadas en este caso podemos verlos de dos tipos los conectores ts y los trs empecemos con los ts ts se llaman porque tienen tip and sleeve la t y la s sleeve es la malla del cable que va a esta zona amplia y tip en la señal que va a la punta tip entonces siempre hablaremos de estos conectores como ts tip sleeve y tenemos la variedad trs que es tip ring sleeve punta anillo malla entonces básicamente aquí lo que podemos es enviar dos señales por el mismo cable una haciendo la diferencia de potencial entre la punta y la malla y otra entre el anillo y la malla es muy incorrecto llamar a esto conector estéreo y a esto conector mono porque es como llamar a una carretera audi o bmw audi o bmw son marcas de coche que circulan por la carretera la señal mono o estéreo son tipos de señales que circulan por los cables los cables no se llaman mono o estéreo se llaman trs o ts de jack trs de un cuarto de pulgada que es el ancho este es un cuarto de una pulgada o ts de un cuarto de pulgada que es este ancho de un cuarto de pulgada en inglés sería un cuarto de pulgada en castellano 6,35 milímetros pero es muy normal llamarlos cuartos de pulgada más allá de lo de 6,3 milímetros que no tiene mucho mucho uso cuando hablamos entonces importantísimo nunca llamar a estos cables estéreo o mono porque estos cables pueden enviar en realidad señal estéreo cierto y por el canal izquierdo derecho y la malla pero también pueden mandar señal balanceada caliente fría y malla o señal por ejemplo en los conectores de inserción y defectos pues el sonido seco húmedo y dry wet y la malla entonces no conviene llamarlos estéreo porque lo que hacen es enviar todo tipo de señales sería conectores trs tip ring sleeve o ts tip sleeve una variedad de estos de un cuarto de pulgada son los de un octavo de pulgada que en españa llamamos de tres y medio el conector de tres y medio lo podemos encontrar también en ts tip sleeve o en trs tip ring sleeve con las mismas salvedades que este sería ts y puede circular todo tipo de señales en principio monaurales y por éste pueden entrar señales monaurales o digo monaurales balanceadas estéreo o de entrada y salida como es el caso de efectos así que de nuevo hablaremos siempre de conectores trs o ts en tres y medio tres y medio milímetros que es el ancho que tiene este conector o un octavo de pulgada curiosamente en españa es más común llamarlos conectores de tres y medio que de un octavo de pulgada que es como se llamarían en estados unidos o en inglaterra pero bueno básicamente vienen a tener las mismas funciones que los jack telefónicos de un cuarto de pulgada solo que son más pequeños una variedad que encontramos en este tipo de conector de tres y medio son los trrs como este conector que tiene t por punta rr dos anillos y la malla s entonces trrs esto lo que permite es enviar tres señales por el mismo cable una entre la punta y la malla otro entre el anillo y la malla y otro entre el anillo y la malla así por ejemplo por este cable podemos enviar los dos canales de unos cascos derecho e izquierdo la señal mono de un micrófono pues son esas tres señales que circulan por un solo conector en principio la norma general suele ser izquierdo derecho en malla y lo último el del fondo aquí es el micro la señal de micrófono pero bueno hay otra serie de protocolos en los que cambia el micrófono al segundo anillo y la malla queda atrás de todo pero lo normal que nos vamos a encontrar tanto en apple como los nuevos teléfonos android es izquierdo derecho malla para el segundo en el segundo anillo va la señal de malla y el micrófono va en la parte de atrás del todo de este conector de nuevo teléfono telefónico de tres y medio y por último otro que vamos a ver son los que van a los conectores rca son señales no balanceadas siempre donde sólo la señal va por la punta y la malla lo vemos este lo tenemos para señales estéreo donde podemos mandar dos canales un canal por cada uno de ellos pero son conectores rca que son no balanceados todo en el resto los ts y estos pueden llevar señal no balanceada todo el resto puede llevar señal balanceada o de otro tipo vale veremos todo el tema de balanceado y no balanceado en próximos capítulos y otra cosa que siempre solemos tener son cantidad de conversores que solemos tener siempre disponibles por ejemplo este que es un conversor de rca a ts de un cuarto de pulgada o conectores por ejemplo de trs de un cuarto a trs de tres y medio en fin hay un montón de conectores que siempre vamos a tener disponibles en nuestra bolsa de cables y hasta aquí el programa de hoy espero que os haya parecido interesante y no os perdáis ninguno de los sucesivos programas donde iremos hablando de otras cuestiones